Y a Chihuacán le trajeron esa golondrina presumida. Tenemos ya las 11.12, 11.12 mi gente, pues recibimos aquí en nuestros estudios de la ranchera 930 a gente muy importante, a mi buen amigo Luis Guevara y Frank Williams, que tiene precisamente una actividad para este próximo fin de semana, se le ha denominado como Casa Latina Expo 2014. Para hablarnos de ello, vamos primeramente con Luis para que nos platique en qué consiste dicho evento. Mi querido Luis, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, Casa Latina Expo es un evento completamente gratuito para aquellos que quieren comprar su casa. Tenemos educación, hay dos organizaciones sin fines lucros que van a estar educándole cómo puede hacerle para comprar su primera casita aquí en este país. O sea, para aquella persona que por primera ocasión desea adquirir una propiedad de una casita, ahí va a estar la información de primera mano. Este sábado, ¿no? Este sábado es de 9 a 5 en el Convention Center de Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles. Y va a aprender cómo usar fondos que tiene el condado, el estado, para poder comprar esa casa, usarlo como enganche. Así que no tiene que tener todo el enganche, aquí se le va a ayudar cómo poder comprar esa casa. Entonces, de manera que, para que tome nota, nuestra gente que nos está sintonizando, este es el momento de comprar, de adquirir alguna casa, alguna propiedad, ¿verdad? Porque están bajo los intereses. Así es, hay intereses que no se han visto en más de 30 años, bajísimos y hay que aprovechar el momento, como usted lo ha dicho. Entonces, mis amigos, hay que hacer planes para este fin de semana, el sábado, para ser más exactos, asistir a aquel lugar, mi querido Luis. Sí, es en el Convention Center de Los Ángeles, que está localizado en el 1201 Sur Figueroa Street, en Los Ángeles. Ok, ahí van a recibir toda nuestra gente esa información necesaria de cómo adquirir alguna casa o bien si hay algún problema de desalojo también. Sí, y también educación, cómo puede mejorar su crédito. Si no está preparado en este momento, el propósito de este evento es poder educarlo y que en el futuro pueda lograr ese sueño americano que tantos anhelamos. Bueno, pues está interesante, está interesante todo esto, lo que es el adquirir la casa y además cómo, pues, precisamente mejorar ese crédito, que mucha gente lo traemos así medio desparramador, ¿verdad? Entonces, esta es la oportunidad de asistir a esta Casa Latina Expo 2014, que va a ser una vez más, ¿en dónde, Luis? Va a ser en el 1201 Sur Figueroa, que es el Convention Center de Los Ángeles, de 9 a 5, este sábado 17 de mayo. ¿Hay algún cobro? ¿La gente tiene que pagar algo para entrar a este evento? Es completamente gratis al público, como repetimos, va a recibir educación crediticia, va a recibir claves cómo poder comprar sin enganche o con los programas del gobierno y prepararlo para que pueda ser dueño de su casa. Entonces, es un evento totalmente gratuito para nuestra comunidad latina, para que logre informarse más detalladamente, esté más interiorizado de cómo adquirir esa casa, cómo mejorar su crédito, asistiendo a este magnífico evento, que es Casa Latina Expo 2014. Pues haga la invitación, mi querido Luis, para toda la gente de La Ranchera, para que tenga la oportunidad de asistir el próximo sábado. Sí, le invitamos este sábado 17 de mayo, Casa Latina Expo, completamente gratis al público. Es de 9 a 5, tenemos clases por la mañana, clases en la tarde, va a recibir información, va a recibir información cómo mejorar su crédito, cómo comprar sin enganche, si tiene un ITIN number, puede comprar, puede comprar con un ITIN number. Así que, por favor, venga, infórmese y haga ese sueño una realidad para su familia. Pues que haya mucho éxito, que vaya mucha gente a informarse, a estar bien interiorizado de estos programas que presenta Casa Latina Expo 2014, para que así, pues, la gente esté bien informada, ¿verdad? Ya que, pues, cualquier cosa sobre cómo mejorar el crédito, cómo adquirir una propiedad, ahí lo va a encontrar este sábado 17 de mayo, desde las 9 de la mañana, ¿verdad? Comenzando a las 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, tenemos clases de 9 a 12 y de 1 a 5. Que vaya mucha gente por ahí, Luis, que concurra bastante público, para que tenga la oportunidad de informarse más detalladamente. Que haya suerte y éxito, Luis. Gracias, Luis y Frank, muchas gracias por venir aquí a La Ranchera 930, sobre lo que es Casa Latina Expo 2014, de este sábado 17 de mayo, definitivamente es en Los Ángeles Convention Center. Buen día. Gracias. Ok.